¡Hey! ¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos con algo muy bueno. Aquí tengo el pequeño iPad que se está cargando porque se me olvidó cargarlo. Pero bueno, estamos en 6026 copas. Este video en verdad lo debí grabar hace rato. Pero el Wi-Fi no me dejaba. Tuve que ir a comprar megas a las 12 de la noche. Porque no tenía plata en la cuenta. Todo un problema. No puede ser. Pero bueno, no importa. Aquí estoy porque de verdad quería grabar este video hoy. Creo que son las 1 de la mañana aquí. Para ver. 1 y 10 de la mañana. Así que los quiero. Los quiero. Pero bien. Pero bueno, panitas. Vamos de una vez con el mazo para subir a 6000 copas de Clash Royale. Y bueno, panitas. Estamos aquí en 6026 copas. Liga 7 campeones. Qué bonito se ve, la verdad. Les voy a pedir. Bueno, les voy a dar dos cosas. Bueno, decir. No sé. Veanlo como ustedes quieran. Primero que nada. Voy a hacer una nueva dinámica. No voy a jugar en partida. Porque la verdad costó. Estoy viendo mucho nivel. La verdad. Y a veces cuando estoy grabando. Sinceramente. Hay momentos donde no me concentro completamente. Porque es diferente cuando grabas que cuando juegas. Y bueno. Es para que vean. Porque quiero explicarles cómo se usa el mazo. Con diferentes partidas. No solamente con la que llegué a 6000. Lo más seguro es que sean con 3. Con matchups específicos. Para usarlos. Y bueno. Porque quiero que ustedes suban y aprendan. Que yo creo que esa es mi función. Darles algo de valor a ustedes. Y bueno. Y además de eso. Dejarme en los comentarios cualquier duda. Cualquier pregunta. Cualquier cosa. También recuerden dejarme. Qué cartas quieren que les traiga. Mazos, guías. Lo que ustedes quieran. Recuerden que siempre está botado. Estoy trabajando en la de Globo. Es algo que me di cuenta. Que no lo puedo hacer a veces en una semana. Dependiendo del tiempo. Pero. Esas se las voy trayendo. Igual déjenme en los comentarios que quieren. También qué tipo de mazos quieren. Lo que ustedes quieran. Y bueno. Además de eso. Suscribanse. Activen la campanita. Y dejen su buen like. Y si pueden compartir esto con su familia. Amigos. Con su abuela. Con su tía. Con quien usted quiera. Con el perro. Para que lo miren. Y me ayuden a mí. Y se apoyan ustedes mismos también. Porque son parte de esta familia. Excelente. Perfecto. Maravilloso. Genio. Crack. Todo. Pero bueno. Vamos acá de una vez con el mazo. Es este mazo aquí. Como siempre. Yo desordenado. Agarro. Y debería estar así. Es un mazo de cementerio. Que de verdad está muy bueno. El cementerio está muy fuerte. Vean que yo lo tengo al 12. Y la verdad. En algunas cuestiones se nota. Pero en verdad va muy bien. Tenemos B. Dragón. Tornado. Mosquetera. Y caballero. Porque menciono estas cuatro cartas. Son importantísimos al momento de defender y atacar. ¿Por qué? Porque con el tornado. Por ejemplo. Globos. Hasta golems. Con lo que tenga atrás. Lo podemos mover. Y el bebé dragón. Haciendo el splash. Ayuda muchísimo. La mosquetera. Hay que defenderla con el tornado. Para quitar una unidad. Como pecas o mini pecas. Que la vayan a matar. Y con el tornado. Es muy bueno para quitarlo. O globos. Que vayan a impactar en torre. Y la mosquetera. La está pegando. Punto. No hacia atrás. Y olvídense. Eso no pega. La choza. Importantísimo. Pueden cambiarla por jaula. Torre bombardera. Igual. Ya saben las dudas. Aquí abajo. Importantísimo. Y bueno. Barril de bárbaros. Y veneno. Nuestros hechizos. Hechizo fuerte. Dao y veneno. Más que todo ofensivo. La verdad. El veneno. Pero hay que saberlo usar. Pero bueno. Vamos acá. Con los machas. Aquí estoy jugando varios dos contra dos. Que tenemos unos partidos. Y con la UTN. Recuerden seguirnos en la descripción. Está todo. Recuerden también está el link del mazo. Importante. Pero bueno. Vamos acá con la partida. Este por ejemplo. Este me gusta. Porque es con globo. Bueno. Esta es de peca. Y mi gacallero. La perdí burda fea. Pero ajá. Esta es con globo. Vamos acá. Para que vean como defiende también un globo. La verdad. Defiende muy bien. Un momento en que me tilté con este mazo. Y lo que les recomiendo es. Que cuando se tilté. Dejen de jugar un rato. Acá vi que Berro tenía esto. Y yo me quedé así como. Bueno. No sé. No sé. No reaccioné rápidamente. Acá. Dije. Bueno. No gasto la choza. Porque ya gasté mucho elixir. Entonces voy a activar la torre del rey. Y así se activa. Poniéndole en la esquinita. Y lamentablemente el globo a pegar una sola vez. Es lo mejor que pueden hacer. La verdad. En caso de que no tengan algo clave con que defender. Estuve quemando mucho porque necesitaba esto. Pum. Pegara. Lamentablemente me equivoqué. Y. La idea era que pegara al bárbaro. Y hacerle daño. Pero bueno. Ya puedo colocar la choza. Tranquilo. Sin que me ataquen. Sin que haya ningún problema. Fino. Cuando veo la torre bombardera. Digo. Wow. Que fastidio. Va a defender toda la choza bárbaro. La idea de la choza es. Que defienda. Y que al mismo tiempo ataque. Porque cada vez que salen los bárbaros. Es muy molesto la verdad. Y su choza es perfecta. Aquí empiezo con un cementerio. Que normalmente no lo hago en el primer minuto. ¿Por qué? Porque lo ideal es empezar en el segundo. Cuando puedes armarle un buen push. Tanquearlo con diferentes cosas. Poner veneno. Entonces acá. Fue también como para probar que tenía. Y me di cuenta que era un ciclado de globo. Tranquilo. Con mosquetera. El minero como ya no pega tanto. La verdad no me preocupaba tanto por el minero. Pero vean todo el daño que se ha hecho. Y la verdad. Dije bueno. Hay que empezar a defender. Aquí me quedo tranquilo con este caballerito. Es bueno defender ese tipo de cosas. La mosquetera. Hay que evitar que pegue. Porque te hace mucho daño. Y acá. Bueno. Yo dije. Ok. La torre bombardera es un problema. Es un problema grave. Pero bueno. Aquí ya empiezo a lanzar cosas para defender. Él no me lanzó un globo. Lo cual me pareció raro. Pero bueno. Entonces yo digo. Bueno. Voy a colocar otra choza. Voy a tratar de armar un ataque. Si me pone cualquier cosa. Pum. La mosquetera lo mata. Aquí el golem de hielo de él es muy bueno. Obviamente. Y además la mosquetera va a matar. Pongo el veneno. Mato todo. Y hago daño a torres. Siempre hagan eso para sacarle provecho elixir a su veneno. Importantísimo. Acá vean que la choza defiende tranquilamente ese globo junto con las tres torres. Y miren que ni llega a pegar el daño de la explosión. Lo cual es muy bueno. El daño al muerte. Y aquí bueno. Lo de dragón agarra tranquilo. Y yo digo. Bueno. Voy a ir paciente. Paciente. Con tranquilidad. Pum. Gasto lo menos posible acá. Ese cementerio mío es malo. Hubo un misclic ahí. Y bueno. Defenderá el minero con el caballero. Empecé a hacer eso. Que es importantísimo. Acá. Hice que gastara la mosquetera para que no acompañara el globo. Importante. Muy importante. Y vean. Simplemente. Tornado. Listo. El daño es muerte. No dejen que pegue a torre. Porque es muy importante que no haga daño. O sea. La verdad. Si hace daño es peligroso. Aquí defiendo el minero. Bien. Hace un poquito de daño. Pero entre las dos torres y lo de dragón lo acabaron rápido. Y aquí. Pum. Presiono. Presiono. Él muy bien con ese velen de hielo. La verdad. Le estaba jugando muy bien. Y yo dije. Bueno. Ok. Le hice daño a la otra torre. Perfecto. Bien. Vamos tranquilo. Vean que los esqueléticos al 13. Defienden lamentablemente mi cementerio al 12. Pero la verdad. Bien. La choza seguimos defendiendo muy bien. El caballero ya agarra. Y aquí defendemos la mosquetera. Si tú defiendes la mosquetera. Ganas la partida. Porque la mosquetera puede agarrar y hacerte la partida. Créame. Defiende. Ataca. Hace todo. Vean aquí. Le ataco a dos líneas. Perfecto. Que es lo bueno de la choza. Entonces acá. El bebé dragón está tanqueando. Le pongo el veneno. Lo empiezo. Lo empiezo a presionar. Lo empiezo a poner todo feo. Y vean como poco a poco esos esqueletos junto con el veneno hacen mucho daño. ¿Qué tengo que hacer aquí? Defender. Y bueno. Agarro. Pongo la choza. ¿Por qué? Porque la choza defiende todo eso. Atrás. Esto tranquilamente. No la adivino el minero. Y tranquilamente yo ahorita con un tornado me traigo eso. Y no hay problema. Me va a pegar el daño de muerte si no estoy mal. La verdad creo que me pega el daño de muerte. Sí. Y hay que tratar de evitar eso a toda costa la verdad. Pero bueno. Aquí pienso. Lo vuelvo a presionar. ¿Por qué? Pensó que iba con un caballero o con algo. Y no. La verdad. Voy con eso. Veneno. Y ya gastó mucho el lixir. Yo lo había notado. Y pum. Veneno. Los esqueléticos pegan. Y es partida. Es un matchup que pueden decir que es más para uno. Pero la verdad es complicado porque tiene un ciclado muy rápido. Si no estoy mal eso es un 2.8. Y nuestro mazo pesa 4. O sea. Es mucha la diferencia ciclado. Y puede ciclarte otro globo. Y tú no tener siquiera la choza o el tornado. Entonces te complica. Ese es por darles un ejemplo. Otra partida. Uy. Te vi. Ups. Ups. Otra partida es. Esta. Esta es interesante. Es de globo. Pero. Pudiera ser con el 2.6. La verdad. Este me dio más problema. Este de acá. Este de acá. Y la verdad. Va muy bien. O sea. Este. Michael. Michael. Sí. Michael 18 R. La jugó muy bien. El 2.6 es un mazo clásico. Que se mantiene mucho. ¿Por qué? Porque la verdad. Le puede. Puede ganarle a todo. Solo hay que saberlo jugar. Esa es la cuestión. Esa es la. Es la diferencia. El que no lo sepa jugar. La verdad. No le puede ganar a casi nada. Porque es un mazo complicado de usar. Hay que saber mucho los ciclos. El. El. Contar el elixir del oponente. Y la verdad. Es complicado. Y ahí tienes que tener. Todas las cartas en 13. Es. Pero. Necesario. La verdad. Bueno. Aquí. Como ven. Yo defendí el montapuercos. Con una choza. ¿Por qué? Porque no tenía. Tenía el tornado. Pero tenía el golem de hielo. Y si lo traía a la torre. Iba a fallar. Estoy muy seguro de eso. Como van a ver aquí. Aquí. Lo uso. ¿Por qué? Porque le bajé mucha vida. Al golem de hielo. Y sé que iba a morir. Entonces. ¿Qué hago? Dejo que pegue una vez. Pum. Lo traigo a la torre. Si lo hacía en la anterior. No iba a activar la torre. El rey. Iba a perder 3 del elixir. Y bueno. Iba a recibir demasiado daño. En la torre. O sea. Lo cual iba a ser. Obviamente. Contraproducente. Pero recuerden. Si les están gustando el video. Dejenme en los comentarios. Así. O si no. Volvemos a la dinamita de antes. De. 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 Yo hacer las partidas en vivo. En el momento. Lo cual de verdad. A veces cuesta. No es lo mismo. O sea. Obviamente no siempre va a ser así. Ojo. Cuando. Se dan cosas muy específicas. De verdad que quiero mostrarles. Para que. Todos mejoren. Esto. Lo hago igual con los chicos. En. En el equipo de la universidad. O sea. Vemos las partidas. Después de ya hechas. Y le digo. Mira. Aquí son los errores. Aquí no. Entonces por ejemplo. Aquí pongo esta choza. ¿Por qué? Pensarán que es ojo. Que es un error. Y no. Es porque. Ya tengo el tornado. Entonces. Si él cicla otro montapuerco. Agarro. Y yo simplemente le traigo el tornado hacia el medio. Y además la choza ayuda a atacar a torre. ¿Qué es lo bueno de esto? Él ya sabe que tengo tornado. Por eso no lo usa. Es un buen jugador. Se nota. Se nota en la manera de jugar. Aquí empiezo a ciclar. Para ver por donde ataca. Y va desde atrás. Lo cual está bueno con el. Con. Con el montapuerco. Pero yo aquí. Agarro. Veneno. Mosquetera. Siempre hay que eliminar a la mosquetera. Porque es la carta que más molesta de él. La verdad. Además del montapuerco. Aquí ¿qué hago? Espero que llegue acá. Tornado. Perfectamente timeado. ¿Por qué? No me va a tumbar las tres torres yo. Trayendo un montapuerco a tornado. Eso es mentira. Y aquí vuelvo. Por la misma línea. Con la choza. ¿Por qué? Siempre un poquito adelantada. Él gasta la bola de fuego. Lo cual no está mal. Hay jugadores profesionales que lo hacen. La verdad. Yo creo que me lo hice guardado para. Mi mosquetera. Pero. Pero bueno. Aquí. Defiendo como sea. La mosquetera. Evito que muera. Siempre tiene que estar viva tu mosquetera. Una de las cartas más importantes del juego. En todo mazo. De verdad. Es muy buena. Es muy útil. Y acá le ataco por ambas líneas. Vean que siempre es muy bueno. Y a defender un cementerio. A ambas líneas. Es muy difícil. Vean que el veneno le pega al cañón. Y a la mosquetera. Acá hago lo mismo. Tornadito. Pum. Tranquilamente. Lo mismo de antes. Vean que. Ya las dos torres están bien dañadas. Aquí elimino a su mosquetera. Con solo dos del exilio. La verdad. Muy bien. Vean que esos bárbaros. Pegan tranquilamente. Él ya en verdad. No tenía nada que defender. Y aquí creo que se rinde. Y. Ganamos la partida. La verdad. La jugó muy bien. Pero. La verdad. Es un despertador. Pero yo la estaba jugando mejor. Pero bueno. Panitas. Vamos a darle una partida. Vamos a ver si subimos. Por favor. Nada. No sé. Nada. Nada. No lo sé. Capaz. Sí. Vamos a darle. Vamos a darle. Una partidita. Una partidita. Una partida. Contra un chino. Ahorita que pierdo. Estoy muy seguro de que pierdo. Espero que no. La verdad. Vamos a ponerlo un poquito adelantado. Bueno. Hubiese sido bueno. Cosas que pasen. No quiero gastar mucho elixir. La verdad. Vamos a ver que tiene. Puede ser. Logbait. Logbait es molesto. A la vez no. Me tomo un bedrago aquí. Porque tampoco es que quiero que mis murciélagos solo me maten al pobre. A la pobre. Ah. Ya sé que tiene. Tiene mega caballero. Tiene MK. Y MK es complicado. Porque hay ciertas cosas que molestan mucho. Eso creo que tiene MK. Ya va. Para ver. Haz daño. Haz daño. No. Lo mata. Eso lo molesta. Sí tiene. Meca. Ay. 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 20. 20. 20. 20. 20 menor. 20 menor. Bien. Perfecto. Otuvimos la torre del rey. Que era lo que quería. Voy a recibir bastante daño. Ojo. Y MK es complicado. Eh. Porque lo único que lo defiende es el caballero. La verdad. Y tengo que esperar mucho el por dos. Ay. Esto es un poquito. Eh. Complicado. Complicado. Ay. 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 El miedo acá Para que no le pegue a todo Y si, aunque debería usar el caballero para defender Lo otro, tengo que estar más tranquilo Porque Ya va, a eso no le voy a hacer nada Todavía Metemos Chosa Y meto Esto aquí, si Vamos a hacer daño Perfecto, eso va a torre Creo que ya va a pegar uno, si no estoy mal Si, bien hecho, bien Bien, nos quitamos el dragón infernal Ya podemos guardar un poquito más de elixir El seguro va a lanzar un minero en nada Uno Bueno, metemos este cementerio aquí así ¿Por qué? Porque no quiero gastar una mosquetera Y si el bárbaro pega Se rindió Wow O sea, fue el internet Increíble, este mazo hace que se rinda Es increíble Y subimos copas Eh, la estabas jugando bien La estábamos jugando bien, todo salía bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, señores, muchachos Subimos más copas Y si me da esta suerte así Perfecto Vamos a terminar esto rápidamente Veneno Tú, metemos otro bárbarito por ahí Tranquilamente Y Panitas, la verdad No me esperaba eso La verdad, la estabas jugando bien Me llama la atención Si es que se rindió Se le fue al internet Vamos a esperar que sea la segunda Pero Wow Oh, qué bien La verdad La verdad Yo creo que este mazo intimida Pero bueno, panitas Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Recuerden dejar en los comentarios Que necesitan dudas Preguntas de respuesta Cualquier opinión Cualquier lo que sea Que siempre es bienvenido Lo aprecio un montón Ya somos muchos más suscriptores Ya estamos muy cerca de los 500 Lo cual aprecio mucho Espero poder armarles Una buena sorpresita Al llegar a los 500 Y para eso recuerden suscribirse Activar la campanita Estar pendiente del canal Los quiero panitas Espero que lo hayan pasado chévere Y los espero En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!